Hola novatos, ¿sabéis cuánto vale el litro de gasolina hoy en día? Una pasta, ¿verdad? Pero ¿y lo que valía hace 10 años? ¿Y hace 20? Y además, ¿qué se lleva el estado de todo esto? Vamos a investigarlo. Bienvenidos a Prodado a la Primera. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, soy Eden10 y vamos a oír un problema que nos está afectando a todos. ¿Pero dónde? En el bolsillo. Porque parece que cuando ya tenemos el carné, nos hemos gastado una pasta en prácticas, en la teórica. Si he suspendido, pues más dinero todavía. Ya llega ese momento en el que ya tengo mi coche. Y vamos al surtidor y veo que con 20 euritos parece que me entran 10 litros y poquito. Y nos empezamos a cabrear. ¿Y por qué nos cabreamos? Claro, porque nos cuesta un dineral hoy en día llenar un depósito. Vamos a partir el vídeo en dos partes. Primero vamos a ir comentando qué es lo que valía el barril de gasolina, pero luego lo que costaba por céntimo la gasolina por litro y lo que nos costaría llenar un depósito en el año 2001. Luego en el 2011 y ahora en el año 2022. Para que veáis un poquito esa comparación y veis que algo huele a chamusquina. Y luego vamos a hablar un poco de los impuestos que tiene esa gasolina, porque tiene y muchos que ahora lo veréis. Y alguna posible solución que podríamos darle a todo esto. Pero claro, siempre poniendo voluntad. Pero antes de empezar quería haceros un pequeño spoiler. Este viernes voy a hacer un unboxing de la placa de los 100.000 suscriptores en YouTube que estoy por recibirla quizá mañana miércoles o estoy grabando martes o recibirla el jueves. Y el viernes con todos vosotros voy a abrirla en directo para que veáis un poco mi reacción y luego haremos un vídeo de preguntas, respuestas, un poco de lo que queráis que estaremos un buen ratito. Pero bueno, para comunicarlo y ahora ya seguimos con el vídeo. Bien, ¿y qué valía en el año 2001 el barril de gasolina? Que es con lo que se suele medir lo cara o lo barata que lo compran lo que es las petroleras. En el año 2001 valían 24,45 dólares un barril entero de gasolina. Bien, ¿y qué valía la gasolina en las gasolineras? 0,77 céntimos, ¿verdad? O sea, la leche. Con lo cual llenar un depósito de 40 litros nos costaba solo unos 30 euros o 30 euros y medio aproximadamente. Comparación con hoy veréis que va a ser bastante. Ahora corremos un poquito más en el tiempo. En el año 2011, en plena crisis financiera, crisis mundial, crisis aquí en España, el barril de gasolina subió, se puso por las nubes, se puso en 111 dólares el barril. Con lo cual los precios subieron bastante. El precio por litro en la gasolina se vendía a 1,29 euros aproximadamente. Con lo cual llenar un depósito de 40 litros nos costaba unos 51,60 euros. Ya habían subido casi casi un 50% de lo que valía en el año 2001 al año 2011. Digamos que ya nos costaba bastante más llenar ese depósito. Y ahora llegamos a lo extraño. Algo que tenía que venir Iker Jiménez a decirnos o explicarnos por qué sucede esto. En el año 2022, el barril a día de hoy, que estoy grabando el vídeo, vale 105 dólares, o sea, más económico que hace 11 años. O sea, ahora mismo es más barato el barril. Pero por sorpresa, en vez de valer 1,29 euros que costaba en el año 2011, nos está costando hoy el litro de gasolina a 1,89, dependiendo un poco de la gasolinera. Pero fijaos que es un 50% extra por un barril que nos está costando un poquito más económico que hace 11 años. Con lo cual llenar un depósito hoy en día de 40 litros nos cuesta 75,60 euros. Hablamos de otro 50% de recargo de hace 11 años. Pero claro, si el barril vale menos, ¿por qué esa gasolina ahora vale un 50% más? Pues hay varias explicaciones. Uno, el aumento de la inflación a lo largo de todos estos años. Digamos que la gasolina se han ido aprovechando, subiéndonos un poquito los céntimos, acostumbrándonos a pagar la gasolina un poquito más ante el desconocimiento de lo que valía el barril. Antes, digamos, el mirar hacia un lado del Estado. Por supuesto, el Estado. El Estado ese tan bueno, que tanto nos cuida, que nos vende, que todo va bien, ¿no? Que es culpa de la guerra, es culpa de las petroleras, es culpa de todo el mundo, menos del Estado. El Estado hace que haya un recargo del 50%, del 50% de lo que estamos pagando en gasolina. Pagamos 0,48 céntimos de recargo por la gasolina, unos 0,38 aproximadamente del diésel. A eso hay que sumarle un impuesto de la nueva ley de hidrocarburos, que suma un 7,2 céntimos extras. Y eso hay que sumarle algo más. Y diréis, no, ya hemos acabado, no, no hemos acabado el IVA, no os olvidéis del IVA. Ahora, sobre todo ese montante total, un 21% que aparte pagamos. Con lo cual, lo que hemos dicho, de esos impuestos de unos 0,48 céntimos, sumarle el IVA de esos 0,48 céntimos, el IVA de esos 0,72 céntimos, con lo cual estamos pagando auténtico dineral en impuestos por cada litro de gasolina. Las gasolineras se han aprovechado de esa inflación, de ir subiéndonos los precios durante año tras año, para decirnos que ahora es que no pueden hacer otra cosa. Pero perdona, si el barril te está costando ahora más económico que hace 11 años, ¿cómo me la vendes un 50% más cara la gasolina? Y eso sumado a esos impuestos que el Estado nos está imponiendo. Con lo cual, ahora el Estado, fijaos, que se está enriqueciendo, digamos que está recogiendo mucho dinero, porque ese 21%, no lo mismo, el 21% de un euro con 40, que pueda valer un litro, que de un euro con 80, un euro con 90. Con lo cual, están recaudando muchísimo más dinero y no hacen nada para evitar ese empobrecimiento de la población. Fijaos que si ahora yo un sueldo de unos 1.000 euros destinado a unos 200 euros en gasolina aproximadamente, depende un poquito de lo que utilizamos en el coche, lógicamente, pues a lo mejor ahora tengo que invertir 300 euros en gasolina todos los meses, o sea, haciendo que esa persona cada vez cobre menos y empobreciendo, o ya haciendo que sea inviable ciertos tipos de negocio. Y ahora, ¿cuánto recauda el Estado anualmente? Aproximadamente, por el impuesto de hidrocarburos. 20.000 millones de euros. Un dineral está recaudando solo con el impuesto. Ahora seguramente ese impuesto es del año pasado, pero este año recaudará bastante más, ya que se lleva ese porcentaje, hay un gasto, unos impuestos fijos, pero luego está el IVA, que se lleva ese porcentaje extra de todo lo que se venda de gasolina, el total de cada litro de gasolina que se está vendiendo. Y hace poquito, como reflexión, ¿vale? La política, lógicamente, no es lo mío, y yo, la verdad, de los políticos paso bastante, pero escuché decir a Irene Montero que proponía un plan de 20.000 millones para potenciar, digamos, toda la política feminista y todo esto, ¿vale? Que yo ahí ni entro ni salgo, pero hablamos de 20.000 millones, que es lo mismo que se recauda anualmente en España por los impuestos a las gasolinas. Y yo estoy seguro que a chicos, chicas, hombres, mujeres, ¿vale? Si preguntáramos, si preguntáramos a la sociedad qué es lo que le importa hoy en día, ¿vale? Seguramente le importe mucho más no dejarse una parte tan importante de su sueldo en hidrocarburos, ¿vale? Y que gastáramos un poquito menos en cosas que preocupan menos a la sociedad, ¿vale? Invertamos en educación, invertamos en medicina, invertamos en formación, pero siempre hay cosas más importantes que otras, y yo creo que ahora es momento de tender que el Estado tienda su mano y ayude al total de la población, y no solo a una parte, ¿vale? Hay momentos para todo y dinero para todo. Yo creo que a la hora de gastar ese dineral es importante que se le pregunte a la sociedad, que no estemos solo para votar ese día que nos dicen que tenemos que votar cada cuatro años, que solo somos importantes un día, sino que a la hora de gastar tanto dinero, que es nuestro dinero, que no es suyo, nos preguntaran y que podríamos destinarlo a hacer un bien común para todos, ¿no? Entonces, cuando escuchas o lees esas cosas, te cabreas. Claro que te cabreas, porque ves que tienes un problema, que tu amigo tiene un problema, la empresa de otra persona tiene un problema, donde trabajan hombres, trabajan mujeres, donde trabaja todo el mundo, y ves esas cosas y, por supuesto, te sacan un poquito de sí, porque el Estado podría hacer mucho más o saber, digamos, llevarlo como una empresa y saber dónde meter el dinero en cada momento, y no los caprichos de ciertas personas. Y bueno, pues solo quería informaros un poquito cómo está el tema de los impuestos, lo que costaba la gasolina, cómo nos están tomando el pelo, y así tuvierais una opinión un poquito más formada con todo este tema de la gasolina. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues por supuesto, espero vuestro like, vuestro comentario, y nos vemos. Adiós!